No me hagas desesperar Está bien que estés bonita, pero nada más No sabes ni qué muchachaba, es igual que tú Y hay muchas más bonitas y hasta me moro y en todo No me hagas desesperar Está bien que estés bonita, pero nada más Nena, no No Oye, no, no, no No Está bien que estés muy chula Tú sabes bien que es muchachaba, es igual que tú Y hay muchas más bonitas y hasta me moro y en todo No me hagas desesperar Está bien que estés bonita, pero nada más Nena, no No Oye, no, no, no No me hagas desesperar Está bien que estés muy chula Y está bien que estés muy rica, pero nada más Y está bien que estés bizcocho Bueno, es que esta es una de las que lleva sax Por eso Pero está chida Es lo que hicimos cerrar Vamos a aventar esta rulita que se llama Si yo fuera el rey del mundo Y tú fueras mi mujer Te compraría bolsa en un plavo Te mandaría a jugar Y el que solo soy pobre que trabaja para poder vivir Y el que solo soy pobre que trabaja para poder vivir Si yo fuera el rey del mundo Sería muy popular Te mandaría en muchos lugares A donde pueda andar Y el que solo soy pobre que trabaja para poder vivir Y es que solo soy pobre que trabaja para poder vivir Si yo fuera el rey del mundo Y el que solo soy pobre que trabaja para poder vivir Y el que solo soy pobre que trabaja para poder vivir Y yo lo que hizo así Y yo fuera el rey del mundo 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 Y el que solo soy pobre que trabaja para poder vivir Y yo fuera el rey del mundo Y yo fuera el rey del mundo Y yo fuera el rey del mundo Y el que solo soy pobre que trabaja para poder vivir Y es que solo soy pobre que trabaja para poder vivir Y yo fuera el rey del mundo Y Dios lo quiso así ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 La justicia, cada día está más ciega La policía, cada día gana más Hay patrullas y ambulancias en las calles Las sirenas, suenan, suenan sin parar En la revolución, la revolución, revolución La revolución, la revolución, revolución, revolución ¿Cómo dices? Yo estoy esperando por ti ¡Yeah! ¡Pero júntese a brincar, señor! ¡Esto va de rock and roll! ¡La revolución, la revolución, revolución, revolución! ¡La revolución, revolución, revolución! Yo estoy esperando por ti La justicia, cada día está más ciega Y el diablo anda suelto, persiguiendo a todos Hay patrullas y ambulancias en las calles Las sirenas, suenan, suenan sin parar ¡Es la revolución, 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 revolución! ¡Es la revolución, revolución, revolución! ¡Es esperando por ti! ¡Es la revolución, revolución, revolución!